El pasado fin de semana, este que acaba de lanzar, ocurrió algo que la verdad me dejá sin palabras y es que el canal llegó a los mil suscriptores, así que quiero improvisar este pequeño video cortito para agradecerles y bueno, reflexionar un poquito sobre toda esta locura, hermosa locura que está ocurriendo con el canal. Vamos con la intro y hablamos un ratito. Hola que tal amigos de La Garza Resistente, soy Francisco, bienvenidos a este video, un video de agradecimiento, como les decía, el canal llegó a los mil suscriptores este fin de semana y fue la verdad una locura cuando yo veía que iba a 998, 999, cuando llegó a los mil. Yo no lo podía creer porque cuando yo empecé este canal, sinceramente, yo veía que primero creo que es un mundo, como yo digo, de nicho. Geneo Linux es un mundo de nicho, digamos, no hay una audiencia demasiado enorme como para pensar que, bueno, voy a hacer un canal de YouTube para crecer y ganar dinero. No, no, es un mundo, un mundillo de nicho. Y la verdad que cuando me acuerdo hace, no sé, 7, 8 meses atrás, estaban los 150 suscriptores o un poquito más, ya me parecía una verdadera locura. Y bueno, uno arranca este canal pensando en compartir, en por ahí a lo mejor mi experiencia usando alguna distro le puede servir a alguien y empezar a mostrarlo. Además que me gusta este mundo, ¿no? De lo que es la comunicación en general. A mí me gustó siempre. De hecho, cuando era más chico estuve a esto de estudiar comunicaciones sociales y trabajar quizás en los medios. Después me tocó trabajar en los medios, en otro rol, en otro rol, detrás de cámaras, digamos, en lo que es producción y demás. Y la verdad que lo disfruto mucho. Y cuando arranqué este canal fue como un hobby. Sigue siendo para mí esto un hobby. Claramente no gano, de hecho, no gano ni un peso haciendo esto, pero disfruto mucho y la verdad que lo que más disfruto es la comunidad que se está gestando alrededor del canal. Gente maravillosa. Gente, la verdad, increíble. Conocí gente nueva. Algunos que ya, personas que ya conocía de antes con el canal volvieron y me sorprendieron cuando me escribieron en un comentario. Y la verdad que es muy satisfactorio. Y que llegarle a alguien y que ese alguien te comente y te diga, mirá, yo estoy, por ejemplo, usando Openbox desde que vi tus videos. Ya es para mí diciendo que la misión está cumplida. Sin contar también a aquellas personas que saben muchísimo más que uno y que me lo demuestran en los comentarios y se nota que saben muchísimo más. y de los que obviamente uno trata de aprender. Esto es así. Tratamos de aprender todo el tiempo y lo que vamos aprendiendo tratamos de compartirlo. Como todo, en toda comunidad siempre hay personas un poco más tóxicas. Debo decir que no es algo que yo lo vivencie. Sí he tenido comentarios que la verdad no le doy mayor trascendencia, no le doy mayor importancia. Yo siempre digo en el canal siempre me gusta que todo el mundo pueda opinar, pueda siempre con respeto. Siempre con respeto y opinar y criticar. Si la crítica es constructiva me parece genial y la acepto. La acepto porque aclaro, yo no me considero un experto en este tema, simplemente soy un usuario que quizás sí tiene bastantes años y que puedo aportar eso, mi experiencia utilizando Geneo Linux. Así que haber llegado a los mil suscriptores, sí, cuando llegué a 150 me parecía una cosa de locos porque 150 personas es mucho, mil es un montón. No me quiero imaginar por ahí qué sé yo, como Boro, como Salmorejo o Yoyo Fernández y bueno y otros tantos que ya tienen tantísimos tantísimos suscriptores por ahí me imagino cómo harán para manejar, cómo harán para contestar, para tratar de responder a todos los comentarios. Debe ser un poco complicado, me imagino que debe ser un poco complicado. Yo dentro de lo que puedo siempre trato de responder todos y cada uno los comentarios. Pido disculpas si por ahí alguno se me quedó traspapelado y no lo pude contestar por lo general trato de contestar todos los comentarios, de participar, de crear una comunidad dentro de mis posibilidades. Como les decía, con mil suscriptores claramente no voy a poder vivir de YouTube y uno tiene que trabajar de lo que uno hace y enfocar obviamente todo la mayor cantidad de los esfuerzos posibles en las actividades que nos llevan un plato de comida a la mesa. Pero siempre trato de no descuidar el canal porque aparte me apasiona hacerlo. Para mí es un cable a tierra cuando me siento a editar un video, cuando me siento a preparar una review. Para mí es un cable a tierra, yo me desconecto y después tiene la compensación es cuando veo un comentario y cuando me dicen seguí adelante, qué bueno que estuvo. o cuando me dicen te faltó esto, te olvidaste de mencionar tal cosa y son cosas que uno digamos en el camino las va aprendiendo. Así que muy contento, muchísimas gracias a los nuevos suscriptores, muchísimas gracias a todos y cada uno de esta comunidad de mil personas. La verdad que enormemente agradecido, me encantaría poder decir bueno voy a hacer un sorteo, voy a regalar algo, sinceramente no puedo hacerlo. En Argentina todo es muy difícil, ya lo saben, no hace falta que lo aclaren ni que comente o haga un comentario que no es mi intención, pero todo el mundo sabe lo difícil que es Argentina y bueno, no va a faltar oportunidad, ya en algún momento me voy a poder dar el gusto de decir bueno voy a no sé, voy a sortear o les voy a regalar una remera con el logo de la Garza Resistente, me encantaría, pero bueno por el momento no puedo hacerlo, simplemente lo único que puedo hacer es darle las gracias, agradecerles a todos ustedes que estén ahí y que siempre estén esperando los videos y comentando y aportando y tomándose un tiempo muy valioso, muy valioso para comentar un video ya sea para decir si les gustó o no les gustó así que nada quería no dejar pasar este hito del canal haber llegado a los mil suscriptores para mí es un hito enorme y no quería dejar pasar sin saludarlos sin darles las gracias y a seguir adelante quiero agradecer especialmente también nuevamente quiero agradecer a mis mentores el día sábado me llegó un comentario en uno de los videos del canal de uno de quien fue profesor mío en el curso de Linux del Linux Institute digamos de administración de sistemas Alejandro D'Aravence un genio un crack Alejandro esas personas sabe un montón una pena que no que no divulgue por YouTube entiendo que él trabaja de eso claramente y obviamente por ahí mucho tiempo para divulgar no creo que tenga pero es un tipazo y además sabe una bocha una bocha quiero agradecer también a los Linux Tubers que me dieron ese que fueron como un trampolín para el canal me refiero concretamente voy a nombrar 4 Carles de Windows a Linux que fue el primer lugar en donde me mencionaron en un vivo de él y que siempre cuando puede promociona el canal y eso la verdad que se ve reflejado en el número de suscriptores así que muchas gracias Carles otra persona que quiero agradecer es Juanjo Linuxero Errante que también lo mismo cuando puede en sus en sus videos varias veces y en sus vivos varias veces mencionó y ponderó mi canal y vuelvo a decirlo se refleja en la cantidad de suscriptores y eso no tiene precio quiero también agradecer a Manuel Cabrera Caballero que un tipazo colombiano de allá de Bogotá que lo mismo digamos gente que está en otro nivel en el mundo de la Linuxfera y que la verdad me mencionen canales chiquitos como el mío y que nos den esa mano y ese trampolín ese empujón la verdad que inmensamente agradecido y también a Jojo a Jojo particularmente a Jojo le agradezco porque Jojo fue una de las primeras personas que yo empecé a seguir en el mundo de la de Linux en la Linuxfera con su blog y y bueno fue muchas cosas las aprendí de ahí así que también como un mentor Jojo si este con siempre con esa gracia y esa ese perfil que tiene Jojo que que lo convierte en un comunicador de la hostia porque no se pone empaquetado no es un tipo digamos demasiado estructurado es un tipo que enseña lo que sabe que sabe mucho y lo enseña con esa forma tan característica que tienen los andaluces así que también un abrazo para él y muchas gracias y bueno a todos los suscriptores a cada uno de esos mil suscriptores les mando mil abrazos gracias gracias de nuevo por estar ahí y gracias por formar parte de esta comunidad tan linda tan linda tan linda que que se ha formado alrededor del canal así que bueno eso quería decirles me despido en muy poquito tiempo voy a sacar un video de una distro que amo una distro que amo porque la usé mucho 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 tiempo allá por el año 2010 2011 2012 y me refiero a Mageia Linux así que hace horas que salió la versión 9 tengo muchas muchas ganas de probarla y voy a sacar un video acerca de Mageia que es una distro que se las recomiendo primero la vamos a previsionar veamos que esté todo bien y no tengo dudas que va a ser una distro que va a dar mucho que hablar así que bueno espero que estén ahí en cualquier momento hago el video y lo saco y también voy a irme echando con los micro extractos de Linux para principiantes para seguir con eso que la verdad que siento que anduvo muy bien así que este nada vamos a seguir con esas dos cosas por lo pronto me despido amigos les dejo un fuerte 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 abrazo y nos estamos viendo dentro de muy poquito en otro video de la garza resistente chau la gaza ạc ¡Suscríbete al canal!